Marco Papá, cógeme una moto Cógeme una moto, papá Qué guapa, ¿no? La moto ¿Para qué edad es? ¿Para qué edad es? ¿Para qué edad? Sí Cuatro, cinco años ¿Qué pasa aquí, chaval? Agacha, está aquí Agacha, agacha Olé, olé, olé No, 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 no Caballito, olé caballito Cap, ales Agacha, aucunen Podéis que un caro Sílámátor a bat Hun está Resource Un grátil Si le dices que no, ahí va Estas dos las hemos recibido Esta es la que me gusta Pero claro, todas las saldrían Hola Buenos días Uff, que cansada estoy hoy No sé por qué, la verdad Me estoy despertando muy cansada últimamente Son ya las once y media de la tarde Es la hora de dormir al pichuchín Que le he metido ahí en el juguete Un ratito Pues me tuve que ir arriba A ver si tengo ropa para Para meter una lavadora Pero al final no voy a meter Que no está así La lavadora llena Y estuvimos con papá En el taller Para que se recoja la moto Porque ya está lista la moto Por fin Así no tengo que ir a llevarle a trabajar Aunque estos últimos días Le ha dejado un amigo Un garaje Por ahí cerca de Del curro Así que no tengo que llevarle Y Y nada Me quería ir a la casa de mi hermana Porque estaba el taller Súper cerca de su casa Pero me he ido de casa Sin carrito Y dije ¿Para qué voy a ir a la casa de mi hermana? Mi hermana va a salir A estas horas Mi hermana sale con la niña Al parque Y eso Yo qué voy a hacer Con el pichuchi Sin carrito Corriendo Detrás de el torrato Mira la loca esta Que no me deja en paz No me deja en paz Está loca Mi chuchi Mi chuchi Papa Todo el rato papa Ahora ya no es mamá Es papa 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 Y papa me ha subido hoy En una moto chula De bebé Qué bonita Toma Y pichuchi sigue gruñón Porque no le han salido Los dientes aún O sea Lo que es La esquina del diente Ha salido O sea Esta y esta del otro también Han salido de las esquinitas Se ven blancas Pero no ha roto entero Entonces sigue con Con los grititos Pobres Los hay que pasar fatal Porque Van andando por la casa O jugando O tal Y de repente Le oyes gritar Pero Súper fuerte O sea A mí me asusta Es como si Alguien Algo le hubiera dado miedo Y yo sigo con la tos Es una tos Asquerosa Que no se va Y no se me va a ir pronto Mi madre tiene igual Mis tías He oído que los tenía igual Dicen que es un virus O es una tos alérgica Es raro Pero mucha gente Lo tiene Mi madre se va a ir al doctor A pedir un jarabe O algo especial Para eso Y bueno pues Intentaré coger yo lo mismo Que ella Y nada Hoy estoy súper tranquila La verdad Porque No tengo absolutamente Nada que hacer Más o menos La limpieza la hice ayer Hoy solo tengo que planchar Bueno Tengo que planchar bastante Pero bueno No os voy a grabar Otra vez como plancho ¿Sabes? Tengo un montón Para planchar Y lo voy a hacer Después de haberle dado De comer al niño Sobre las tres Por ahí Porque ahora le voy a poner A dormir al pichuchi Comida tengo para Marco Para hoy Lo mismo Haré algo para mañana Pero vamos Unas verduritas A hervir Tampoco cuesta nada Cinco minutos Ponerlas en la olla Y Nada Que la limpieza la tengo La lavadora No voy a poner Nada Voy a esperar Que se despierte El peque Le voy a dar de comer Y les voy a sacar fuera A Bubu y al peque A jugar Porque hace un día Estupendo Hace mucho sol Hace mucho calor De hecho Eso estaba así fuera Sin abrigo O sea Os podéis imaginar Que hace calorcito Y con más cuando Corres detrás del niño Que calorcito Ah por cierto Os quería enseñar algo Que Hemos comprado esto El otro día Y la mante Que lo voy a dar Para que juegues Se llama Triptófano Con magnesio Y vitamina B6 Nos costó 13,40 euros Del herbolario Es porque A Leo Le habían dicho No me acuerdo Ni quien Le habían dicho Que es muy bueno Es como que Activa la serotonina Del cuerpo No se si digo Tonterías O algo así Es como La medicina De la felicidad Es como que Pues te activa La serotonina Te hace sentir Más Alegre Más viva Más optimista Más feliz ¿No? Y dice Venga vamos a cogerla Si total son vitaminas No hacen daño a nadie Y no se que Y lo hemos cogido Y hay que coger Una por la mañana Y una por la noche Pero nosotros Cogemos solo por la noche Porque Hemos cogido un fin de semana Por el día también Nos dejaba Caos O sea así Era como Trae la felicidad ¿En qué sentido? De que No te dan ganas De pelear O sea aunque te enfadas Y quieres Discutir Es como que Ay que pereza Discutir ahora Mejor no Deja en paz Yo creo que eso es lo que hace Esto es un engaño Pero bueno Y ahora lo estamos tomando de noche Y llevamos dos noches Que se nos olvidó Tomar la pastilla Y al principio pensábamos Que nos deja raros Que dormíamos raros Como Como que dormías Y descansabas Pero sentías Que estás despierto No sé Era muy raro Y ahora llevamos dos noches Sin tomarla Y yo me despierto fatal O sea que Me despierto Súper cansada Así como Ay no Déjame dormir un poquito más Además me despierto Por la noche Porque tengo sed Y claro Como bajo a tomar agua Pues me como algo también He vuelto a mis andadas Y eso está malo 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 Eso es malísimo Y bueno Ya os contaré Porque esta noche Si o si me la voy a tomar A ver que tal No quedan muchas Mira Queda poquitas Bueno Como somos dos Hemos tomado Una al día Habremos tomado Como diez días O menos Por ahí Una semanita Creo Bueno Ya os cuento Que tal voy a dormir Esta noche A ver si Era por esto Que duermo fatal Otra vez O no 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 Así está el panorama de hoy chicos No he podido grabar absolutamente nada Porque el niño está súper súper gruñón Le he puesto a dormir a las cinco y media Y a las seis ya se ha despertado llorando Pero llorando O sea, como si le hubiera pasado algo A lágrimas de cocodrilo Y no sé, no quería ni en brazos Ni en el suelo Está claro que es por los dientes Y nada He intentado grabarlo pero no No, por el niño en este estado no voy a poder grabar nada Y Y nada, le he puesto dibujos Que es lo único con lo que se queda quietecito La verdad, pobre He bajado la calidad de la tele al mínimo Porque habéis visto que está pegado a la tele Pero bueno, le voy a dejar así un ratito Por lo menos hasta ponerme yo con la cena Y luego ya lo quito de ahí Ha estado un buen rato en la trona Porque le he dado de merendar Y después de merendar le he dado unos gusanitos Y se ha quedado mirando los dibujos en la trona Con los gusanitos así Un poco apartado de la tele, claro Y nada, ¿os acordáis de mi perejil? Uy, qué bien huele Sigue oliendo súper bien Lo acabo de lavar Perdonadme porque no se me está yendo la tos esta Y Y nada, lo voy a picar ya Porque había No sé si A ver La basura No se ve nada Había un ramito ya que se estaba poniendo amarillo Entonces dije, guau Antes de que se me estropee Voy a picarlo Y voy a congelarlo Así que Nada ¿Desde cuándo lo tengo? Desde el viernes creo que fue Cuando fui a comprar repollo en día Sí, el viernes O sea, sábado, domingo, lunes, martes Son cuatro días Ya que ha estado en un vasito con agua Y nada, ha existido súper bien Yo creo que antes se me estropeaba ya en cuatro días Pero bueno Ya me lo voy a picar y me lo voy a poner en papel de plata Para Mirad Sigo teniendo Aquí en el congelador Tengo Aparte del helado Y del pollo Mirad Lo blanco Los saquitos blancos estos son eneldo Y este que es el único que me queda Es perejil El perejil lo pongo en el de plata Así me doy cuenta De lo que es a la hora de descongelar Y no tener que descongelar Saquito a saquito Hasta que lo adivine Aquí está muy cortito Estoy gay ¿Está rica la zanahoria, mami? ¿Está rica? Chiqui No me hacía ni caso viendo dibujos Y la Bubu le está persiguiendo por toda la casa Por si se le cae la zanahoria ¿Verdad, Bubu? Es una zanahoria, Bubu No es gran cosa, hija Dime, haz un poquito, Marco Que mamá se ha olvidado de cortarme a mí también un poquito ¿No? ¡Uy! Que se te ha caído Toma zanahoria para mí, vamos a lavarla Ven, ven con mamá Bueno La suerte de Bubu Yo la voy a lavar y se lo voy a devolver ¿Verdad? Porque como no le ha tocado Bubu Es así Le vamos a dar a Bubica también No, no la ha pillado Una zanahoria Toma, toma, toma ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Toma ¿Lo que tiene mamá? La zanahoria Ay, mi chico Está mejor, ¿verdad? Sí, ahora tiene un poco de ganas de jugar Mi nene Cosita preciosa Ahora viene papá y te hace un poquito de mimos ¿Vale? ¿Eh? Sí Despacito, despacito La verdad que se ha animado bastante desde que le he dado la zanahoria Se ha puesto contentillo Sí, sí, sí ¡Ah! Ay, que te va a apiar mamá ¡Au! ¡Chichi! ¡Au! Uy, otra vez Pero bueno Te tengo que vigilar a ti, ¿eh? A saber cuántas veces se te ha caído y no lo he visto ¿Verdad, Marco? Toma ¡Qué rica! ¡Qué rica, Bubu! No pasa nada, Bubu Mamá está haciendo arroz Y a ti te va a dar mamá arroz con carne ¿Verdad? ¡Qué buena pinta tiene! ¡Ay, que te pilló! ¡Ay, que te pilló! ¡Ay, que te pilló! ¡Corre, corre, corre! Se te va a caer la zanahoria, ¿eh? ¡Au! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Au! ¡Chichi! ¡Au! Guapo Bubu Venga Venga, déjale en paz Déjale comer, ¿vale? Que ahora tú también vas a comer carne ¡Au! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Au! ¡Ah! A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, una vez más. Vaya, vaya golpe que se ha dado, vaya golpe. ¿No quieres machupe? No. Ah, ¿qué es esto? Toma, 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 que te lo va a dar mamá, que es perejil. Mira. Mira qué raya que se ha hecho el pobre. Todo esto. Esto se ha dado con la margen de la mesa. Con eso. Pobrecito mi chiquitino. Si es que esta mesa aquí en el medio es una cagada. ¿Verdad? Es una caca de vaca. Pero si la pasaba así, en un segundo ya no tenía nada. ¿Verdad? Y le gusta mucho el hielo, menos mal, así no se nos hincha, ¿verdad? Porque seguimos sin comprar el Arnidol, para que veáis. A ver, vamos a poner otra vez aquí. A ver. Te va a comer, que 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 te va a comer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bravo Marco! ¡Ay mi chico! ¡Ay que no se queja nada! ¡No se queja nada! ¡No se queja nada! ¡No de nada! ¿Verdad? ¡Ay mi chico! 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 Este하는 bonito, sigue calentito. Sigue calentito, lo voy a dejar así y no lo voy a recalentar, porque el arroz y calentado como que no... Me gusta mucho. Estamos todos esperando papá, ¿verdad? Oye, no pegues a Bubu. Que Bubu también puede estar aquí. ¿Eh? ¿Quién viene, papá? Marco. ¿Quién viene, papá? Papá. ¿Abrimos la puerta? ¡Uy! Se emocionó. Se ha emocionado. ¿Quién viene, papá? Papá. Bueno. En realidad he cogido la cámara porque he visto que está pegando a Bubu. O sea, se habían puesto los dos aquí en la puerta y le estaba dando a la perra, al niño. Pero bueno, digo, ¿y eso qué es? Esto hace uf. Ay, se ha quemado. Aquí te has quemado. Claro, y vuelve a poner la mano. Así, muy bien. ¡Au! ¿Te gusta quemarte? No, pacho uf. Ah, eh, ¿qué tal? Eh, ¿no se pone la mano ahí? Pacho uf. Eso es uf, uf. Eso es uf. No. Te vas a quemar, mami. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Eso no quema. El blanco no. El negro sí. Ah, pacho uf. Ah, esto es quemado. Aquí sí. Ya está, papá. Por fin. Es muy alegre. Es muy alegre, ¿eh? Ay, dale un besito a papá. Dale un besito a papá, Marco. Muah, besito. Muy alegre, ¿eh? ¿Por qué ha venido o por qué ha abierto la puerta? Por las dos. Por la puerta, más. Sí. Y señale a papá, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Papá, ahora tienes que correr detrás mío. Corre, 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 corre. ¡Cajado! ¿En serio, Marjana? ¿En serio, Marjana? ¿En serio, Marjana? ¿En serio o qué? Jamás en mí. El Congreso admitirá a trámite el jueves la proposición de ley de los problemas en materia de igualdad respetida que busca atacar la discriminación salarial de las mujeres. El texto se ha debatido hoy y han avanzado su voto a favor de los problemas ciudadanos. ¡Madre de Dios! Pero parece que va a ser el día de ayer. El PP afirma que la igualdad de las mujeres es un tema mucho más complicado que un texto legal y cree que la solución es el diálogo social. La edición número 40 de la Feria Internacional de Maquinaria Abrícolas. A ver, a ver, ponla en el suelo. ¡Pero Marco! ¿Qué quieres? ¿Qué caballito? ¿Qué? ¡Au! ¡Ya! ¡Ah! 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 La mamá no puede más. ¡Dios, qué drama! ¡Dios! ¡Qué sentido! ¡Manipulador! ¿Cómo puede ser así? ¡No lo puedo creer! ¡Dios! ¿Te gusta, Marco, que te pongan al saco de patatas? ¡Al suelo! ¡Bravo! ¡Bravo, Marco! ¡Bravo, Marco! ¡Ya está! ¡Bravo! ¡Mamá no puede más! ¡Bravo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El saco de patatas! ¡El saco de patatas! ¡El saco de patatas! ¡Bravo! ¿De verdad pasa esto? ¡Bravo! ¡No lo puedo creer! ¡Mamica! ¡Mami! ¡Eso es un llanto de manipulador, eh! ¿Dónde están tus lágrimas? ¡Jugamos, pero así no! ¡No vienen ni lágrimas! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué haces? ¿Por qué haces eso, Marco? ¡Mami! ¿Qué haces eso? ¡Mamia! 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 ¡Bien, bravo! ¡Olé! Siendo el coche. Corre, corre. Vamos a volver el coche. Vamos a volver el coche. La 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 Gracias por ver el video.